Un incremento del 200% en el impuesto del deshuello con relación al año anterior en el recaudo hasta el 31 de mayo por este gravamen de sacrificio de ganado y expedición de papeletas fue el reporte correspondiente a los primeros cinco meses del presente año cuya cifra real asciende a 864 millones de pesos por concepto de deshuello de ganado bovino, porcino y expedición de papeletas para la venta y compra de ganado. De total de estos recaudos, la alcaldía giró al departamento más de 415 millones de pesos Durante la misma fecha del año anterior se recaudaron por estos mismos conceptos 150 millones de pesos lo que representa ahora un incremento del 200%. Gracias. Gracias. Gracias.